En la zona de Eagle Pass, en las imágenes se registraron más de 4 mil cruces irregulares, lo doble que días anteriores. Otros 4 mil migrantes están bajo custodia de las autoridades. La patrulla fronteriza lo ha descrito como la peor oleada de migrantes que ha experimentado la zona de Eagle Pass. Dicen que ya no pueden, ya no saben qué hacer en esa zona. Los cruces fronterizos en todo el estado se han obligado y también a cerrar y desviar su personal según cifras. Hasta noviembre, el retraso de audiencias de inmigración superó los 3 millones de casos pendientes.